¡Mucha atención! ¡Que ya empiezan las marionetas de la granja de Zenón! Hoy presentamos... Una canción para el lobo Beto. Sí, para mí. ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a las marionetas de la granja! ¡Exacto! ¡Avacalola! ¡Basta de usar mi frase! Debes compartirlo, Vito. Es bueno compartir con los amigos. Y a todos nos encanta decir... ¡Exacto! Para ustedes es fácil decirlo porque tienen su propia canción. ¡Pero yo no tengo la mía! ¡Exacto! ¡Quietos! Sí, claro que lo que digo es exacto. No, lo que queremos decir es que sí tienes tu canción y se llama... ¡Exacto! Ah, sí. Pero yo quisiera tener una canción con mi propio nombre como ustedes. Bartolito tiene su canción, el Lolito Pepe tiene su canción. ¡Movia! ¡Tú también, Lola! ¡Quiero mi canción! ¡Quiero mi canción! ¡Quiero mi canción! ¿Qué ocurre? ¿Por qué tanto alboroto? El lobo Beto quiere tener su propia canción. ¡Oh! ¡Es una gran idea! ¡Vamos a componer la canción del lobo Beto! ¡Voy a tener mi propia canción! ¿Escucharon? ¡Voy a tener mi propia canción! ¡Sí! ¡Voy a tener mi propia canción! ¡Sí! ¡Muy bien, Lobo! ¿Tienes alguna idea para la letra de tu canción? Creo que sí, Zenón. Creo que sí. ¡Muy bien! ¡A cantar entonces! ¡Sí! 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 Cuando la vaquita come mientras Bartolito duerme voy corriendo a buscarla solo quiero asustarla El lorito Pepe atento a todo lo que sucede cuando lo quiero asustar al final logra escapar ¡Aú! ¡Beto es el mejor! ¡Exacto! ¡Aú! ¡Beto es el lobo feroz! Soy el lobo Beto, Beto. Me gusta ser malo, malo. Y cuando Zenón se acerca yo me escapo por el prado Es el lobo Beto, Beto. Le gusta ser malo, malo. Cuando yo me acerco, él se escapa por el prado Hay un gallo muy travieso, él imita a mis aullidos Es un pícaro gallito que se llama Bartolito ¡Aú! Hoy el lobo Beto canta en la granja de Zenón ¡Canta fuerte y con voz grave! ¡El lobo Beto es el mejor! ¡Aú! ¡Beto es el mejor! ¡Exacto! ¡Aú! ¡Beto es el lobo feroz! Soy el lobo Beto, Beto. Me gusta ser malo, malo. Y cuando Zenón se acerca yo me escapo por el prado Es el lobo Beto, Beto. Le gusta ser malo, malo. Cuando yo me acerco, él se escapa por el prado ¡Ya tengo mi propia canción! ¡Tengo mi propia canción! ¡Sí! ¡Ay, bien, abogato! ¡Lo has conseguido! Pero no eres tan malo como dice la canción ¡Oh, sí! Soy malo, malísimo y me encanta asustarlos Pero ahora estoy muy contento porque tengo mi canción Así que no los asustaré hasta el próximo episodio ¡De las marionetas de la granja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Adiós! ¡Y que sean muy felices! ¡El lobo Beto, Beto! ¡Me gusta ser bueno, bueno! ¿Cómo? Dice malo, malo mi canción ¡Es el lobo Beto, Beto! ¡Me gusta ser bueno, bueno! ¡Es el lobo Beto! ¡Malo, malo! ¡Malo, malo! ¡Es el lobo Beto, Beto! ¡Malo, malo! ¡Malo, malo! ¡Malo, malo! ¡Mi canción dice malo, malo!